Bueno, partido en el cual, pues, típico de segunda red, donde dos equipos que se están jugando cada uno, ahora mismo unas metas diferentes, pero bueno, nosotros la verdad que hemos entrado muy bien al partido en la primera parte, incluso con el viento en contra, creo que hemos hecho una gran primera parte, donde no hemos sufrido prácticamente, y donde hemos generado alguna ocasión más de meter algún gol más, porque lo estábamos robando muchas veces arriba en la salida del balón del Cartagena B, y después una segunda parte que con el viento a favor, pues, creo que no hemos sufrido mucho en la segunda parte, y creo que el equipo ha hecho un muy buen trabajo, donde en las contras podíamos haber hecho algún gol más, pero bueno, al final nos quedamos con la sensación de que el equipo ha trabajado, que ha dejado la puerta a cero, que hacía tiempo, bueno, hacía dos o tres jornadas que no la dejábamos, y eso es fundamental para conseguir el objetivo. Yo creo que, bueno, el equipo se merece un 10, y creo que el Cartagena en ningún momento se ha encontrado cómodo en su propio campo. Sí, Rubénito, bueno, para la radio Jerez Deportivo, me gustaría saber si es eso, ¿no?, lo que ha dicho a sus jugadores, si una de las claves era salir a presionar a Mordelón Cartagena B, que se sabe que le gusta el trato de balón, intentar iniciar jugada desde atrás, o sea, ha sido una de las cosas que le han comentado a sus jugadores, que haciendo eso, podía, bueno, ser definitivo, como se ha visto, en un partido con más. Sí, porque, bueno, nosotros cuando estudiamos Rivas sabemos cómo sale, cómo le gusta, nosotros sabíamos que metía el pivote muchas veces en salida de balón, en saque de puerta, nosotros hemos sacado uno de los pivotes a hacerle la presión, es verdad que ellos no tienen una claribrencia tan grande jugando por dentro, y lo que hemos intentado hacer durante todo el partido, yo creo que el equipo nuestro se ha sentido muy cómodo, y es verdad que las ocasiones que habíamos robado y teníamos ocasiones para meter, hemos metido una que nos cuesta muchísimo meter gol, y esta vez ha sido al contrario, hemos metido un gol de tres o cuatro ocasiones, que es lo que estábamos buscando, e incluso la semana pasada tuvimos diez ocasiones y no metimos ninguna, nos está costando mucho gol, pero lo que tenemos que hacer es dejar la puerta cero, si somos capaces de la puerta cero siempre vas a puntuar, y tienes mucha posibilidad de conseguir tres puntos.